de esta como revoque va y verle yendo loco que está como revoque más bien de adiós a uyú tal sin terminar yendo sugo guau ni nada yura y yo a tu mi papi quebrando nada yura y ahora que ellos de la cine a donde ya llaman de películas mi cacho paregua hace a todos los días en barribe de caigüe de caigüe de soldadito cumpleaños y lo pi que esta como revoque más bien antes de caigüe de caigüe de caigüe de caigüe va el coche a la derece 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 a mi lorito curula eñela ya va eh tengo sea la única cosa a ser la naro en mi día a ver malar la cota de todos los días en agua pues a mí la malar la mingla pendeza la agua de este tiempo vendeja a ver doctor lobe nunga enrevesa quiero nunga me ha peñado no me pongo puto pulse a esa pendeja de ba ya tengo un dedico ahí ni burlaba donde el quilombo o que tranga a la hamburguesa los requerimientos se han de poche y se han de nantegraciado y de tu ya partido ella es acuada a ser la gente para poder ser mentiros de coleta y me venden por el último que se ha mandado a que ver que orejones a ella ya orejones a ella orejones de vista a estar arreglando en el caja 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 en el Uy, el viento asustado... ...me lo han hecho. No me he hecho comida y no necesito. Yo no he hecho nada. Por mucho dinero estamos en el país. No me han hecho falta dar dinero en el hombre. No me han hecho nada. ¿Por qué? Desde el abuelo. Quien имía... ...es un poco de dinero. ...caba con mucha paleta. Nuestro es el policía o el señalero. de coreín de guay vaya a votar ya donde trae de ginecolo